Con el título Patrimonio Cultural en el Parque del Estrecho, la cita analiza la historiografía de los descubrimientos sobre el arte prehistórico en el parque, la Cueva del Sol como marcador solar, los grabados descubiertos en la Sierra de la Plata, los nuevos hallazgos en la Cueva del Moro, las sepulturas talladas en las rocas del Estrecho, las costas del propio parque o la etnología de las mismas. No solamente hablamos de la importancia de la migración de aves, migración de animales marinos en ese estrecho, sino que también ha sido paso y asentamiento de civilizaciones que han pasado por aquí por el Estrecho y lógicamente tenemos marcado esa cultura tan importante, tan extensa dentro del parque. Tanto es así que en nuestro plan de ordenación de recursos naturales, nuestro plan de gestión del Parque Natural del Estrecho, zonificamos el territorio y damos un valor de reserva a lo que son las zonas que tienen esos enclaves culturales dentro del parque. La jornada que han comenzado a las 10 de la mañana serán clausuradas a las 8 de la tarde. Un foro por el que desfilarán ponentes de la talla de Mercedes Versace, Antonio Ruiz Trujillo, Vicent Jenkins, Alfonso Escuadra, Juan Ignacio Vicente Lara o Carlos Gómez de Avellaneda. El parque natural no es una institución aislada, está imbricada en la sociedad y es una alegría en esta jornada la confluencia de fuerzas del ayuntamiento y el museo que han cedido esta sala y toda su infraestructura. Es una alegría también la ayuda de otras instituciones y la verdad hay que dar a conocer a la sociedad los valores del parque, de su parque, porque el parque no es el de un millonario extraño, el parque es de todos y todos tenemos que protegerlo, respetarlo y valorarlo y disfrutarlo también. La cita organizada por la dirección del Parque Natural del Estrecho a través de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y la Unión Europea cuenta con la colaboración de Atlántida, Medio Ambiente y del Ayuntamiento de Algeciras.